Gracias por continuar con nosotros, prestemos atención y es que una encuesta nacional indica que alrededor de uno de cada 10 adolescentes reportó usar cigarrillos electrónicos en el 2022, esto a pesar de que los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos indica que vapear no es seguro para los menores, adolescentes ni adultos jóvenes, Ana Isabel Cepeda nos cuenta sobre las investigaciones y lo que la autora de uno de los estudios quiere que la gente concluya de los resultados. Así es, un nuevo estudio muestra que los síntomas respiratorios serios pueden no tomar mucho tiempo para aparecer luego de que los jóvenes empiezan a fumar cigarrillos electrónicos. Veamos. Los riesgos sanitarios del uso a largo plazo de cigarrillos electrónicos siguen siendo estudiados, pero una nueva investigación muestra el impacto que tienen en la salud respiratoria de los jóvenes. Los cigarrillos electrónicos no son libres de riesgo, representan un potencial de riesgo respiratorio. Alaina Tackett y sus colegas llevaron a cabo un estudio que investigó los síntomas que los jóvenes reportaron en encuestas de las escuelas a un mes después de empezar a fumar cigarrillos electrónicos. En este estudio encontramos que después de 30 días el uso de cigarrillos electrónicos fue asociado con síntomas de falta de aliento y bronquitis. Esos síntomas fueron reportados después de fumar cigarrillos electrónicos sin importar el uso de cannabis, cigarros tradicionales o exposición a humo de segunda mano. Tackett dice que esto señala que vapear es dañino por sí mismo. Cualquiera persona joven que no esté usando cualquier otro producto debería estar al tanto y tomar una decisión precavida antes de usar cigarrillos electrónicos. Los CDC dicen que la mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, que es altamente adictiva y puede dañar los cerebros en desarrollo de los jóvenes. También puede impactar su habilidad para poner atención, aprender, controlar impulsos y afectar negativamente su humor. Los investigadores ahora están viendo más allá de la información de las encuestas. Están estudiando los biomarcadores de los participantes jóvenes para ver el uso de los cigarrillos electrónicos y cómo afecta la función pulmonar. Les informo para Salud y Vida, Ana Isabel Cepeda, Noticias RGV. Salud y Vida, Ana Isabel Cepeda, Noticias RGV.